Patricia le manda a Miguel quien es el padre de un chico contemporáneo con el hijo de ella por la suma de 50 mil dólares por daños y perjuicios que sufrió su hijo en lo que ella califica o describe como un intento de homicidio. Tema es, el hijo de él le daba tutoría al hijo de ella que no era bueno académicamente y eran amigos hasta que vino una mujercita por el medio, los dos estaban enamorados de la misma chiquilla y ahí hubo algo, un cambio, el tema es que un momento dado a las afueras de la escuela el hijo de él con una pistola fantasma le dio un disparo en una nalga al hijo de él, de ella perdón y lo han condenado a prisión a 10 años de cárcel. Ok, usted me cuenta que su hijo siempre fue víctima de bullying por su forma, por ser un niño inteligente, fue a una fiestecita donde estaban todos y ese día llegó a tu casa mal. Desecho. ¿Qué pasó? ¿Lo confrontaste? ¿Le dijiste qué te pasó hijo? Ese día lo tuve que encerrar, nos encerramos en el cuarto solo él y yo, fue algo dramático doctora porque él nunca se había abierto conmigo. Ok. Y le dijo hijo, tú te vas a defender porque te defiendes. Doctora, en la fiesta que estaba el hijo de esta señora se burló en un círculo donde estaban los muchachos y estaba la muchachita esta. Ah. Le bajaron los pantalones, mi hijo sin calzoncillo, le vieron todas las partes y se la vieron chiquita y le hicieron burla de que él la tenía chiquita y empezaron a gritarle y todo. Ja, ja, ja. Se burlaron, lo dejaron en una vergüenza total y fue el niño de ella quien hizo eso. Eso fue traumático para él, como le digo, y yo tuve que hablar seriamente y decirle tú te defiendes porque te defiendes. Si te dan un palo, tú le das dos, pero te vas a defender porque yo no estoy las 24 horas contigo para estarte defendiendo. Traumático, ¿qué te disparen? Bueno, cuando dijiste que se defendiera. Yo nunca le dije comprar un arma, doctora. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces. ¿Cómo tu niño tiene este conocimiento de adquirir estas armas a través del internet y armarlas en la casa? ¿Las copió de él? De él. A ver, dime. Doctora, ok, déjeme le explico. A ver. Yo actualmente he perdido mi licencia para portar armas. ¿Por qué? Hubo un incidente accidente. Yo tengo un negocio, tengo un restaurante y había un tipo que estaba llega y llega y me robaba mi espacio donde está reservado solo para mis clientes, pero el tipo no se parqueaba y yo tuve problemita con él y yo siempre he usado armas de colección. Yo nunca las he disparado, doctora. Solo son de colección para que por lo menos vean de que puedo asustarlo. ¿Amenazaste al hombre con la pistola? Realmente no lo amenacé, pero me lo tomaron porque yo solo saqué la pistola y dije, si no te vas, o sea, va a ver qué pasa aquí. Lastimosamente, pues sí, hubo cargo y todo y yo perdí mi licencia. Y entonces, ¿después que te quitaron tu licencia para comprar armas? ¿Tú las compras a través del internet? Es un hobby que yo tengo, doctora. ¿Y que le enseñó el hijo? ¿Que le enseñó el hijo para que matara a los demás? Para eso está en YouTube. ¿Cuántas armas tú tienes? Bueno, tenía porque al final me las tuvieron que quitar también, pero tenía dos armas. ¿Dos? Sí. ¿Cuáles? Sin permiso. ¿Qué tipo de armas? Sí, una 9mm y una AR-15. ¿Y tu hijo y tú compartían ese hobby? ¿De armar las armas juntos? Sí, a él le gustaba también las armas, pero nunca se las presté. Es muy responsable, no lo es. Tú tienes testigo. Sí, tengo testigo. Pasemos al testigo demandado. Pena te debería dar de estar aquí. Tu hijo debería estar en prisión. Dale. Poquito le dieron. Tu hijo debería estar preso. Aquí todos deben de sentir pena. Porque son chicos jóvenes que están metidos en problemas muy graves. Y al final, el arma no es la culpa de nada. Es lo que quieren hacer con las armas. Y tu hijo no era un santo tampoco. Pero nunca usó armas. Bueno, yo entiendo, pero hay gente que provocan de maneras tan... No usó armas, pero mira, tuvo la osadía de un grupo de amigos bajarle los pantalones a un compañero que lo ayuda en sus clases. Y eso para mí es casi peor que también usar armas. Porque eso demuestra un carácter de una persona sádica, agresiva, abusadora, burlona. Doctora, eso lo hacen los niños. Es una arma psicológica fea. Yo le aseguro que todos los compañeritos lo metieron. Perdóneme, todos los niños no son así. Yo considero que hay juventud y hay jóvenes que son nobles y tienen compasión y tienen empatía. Y no tienen ese aspecto... Yo no sé, malvado que tienen algunos. ¿Su nombre, señora? ¿Cuál es? Buenas tardes, doctora Porro. Mi nombre es Ana. Yo soy la esposa de Miguel. Soy mamá de Miguelito. Y yo estoy aquí para apoyar a mi esposo y a mi hijo. Cuando uno es mamá, siente el dolor del pecho. Todo lo que estamos sufriendo. Yo sé. Mi esposo y yo hemos sufrido muchísimo. Yo lo sé. A causa del hijo de esta señora. Yo lo sé. Pero también hay que reconocer que él tomó una acción que sumamente agresiva, violenta, peligrosa. Yo creo que él... Habían otros remedios sin necesidad de llegar a la violencia. Tristemente. Lo empujaron, doctora. Lo empujaron. Señor, nadie nos puede empujar a un acto. Señor, nadie nos puede empujar a un acto que no amerita una acción igual a la que nos dieron. Él se merecía que lo cogieran a este hijo de ella y le bajaran los pantalones en otra ocasión frente a otro grupo de personas con frío para que se le viera chiquito también su pene. O sea, una acción... La reacción tiene que ser igual a la acción. No puede ser mayor porque entonces te metes en un lío. Claro, pero uno no tiene control de eso. No, no. Muchachos, muchachos. Y eso es otra cosa. ¿Usted tenía comunicación con su hijo? Siempre tenemos buena comunicación. Él le decía, mamá, estoy tan mal que creo que voy a matar a alguien. Lo único que nosotros notamos fue es de que él siempre estaba llegando golpeado. Le decía, mi hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes estos golpes? No, mamá. No hay comunicación. No hay comunicación. Estamos bien. Señora, ¿usted tiene algo testigo? ¿Su hijo vino? Sí, mi hijo vino. Perfecto. Hacemos un corto recenso a la vuelta. Recibimos al hijo de la señora y a nuestros expertos en el caso. No se van. Yo creo que el ejemplo grita mil veces más fuerte que las palabras. A mí me encantaba jugar mucho soccer. Me dijeron que tú ya no vas a poder cumplir tu sueño por culpa de la persona que me disparó. Aquí perdieron todo. Caso cerrado.